Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Aidois Blanco. Soy una escritora venezolana radicada actualmente en la ciudad de Quito, Ecuador. Si te gusta la literatura, te invito cordialmente a la primera Expo Virtual 2022 que tendrá como sede principal la ciudad de New Jersey. Yo soy la autora del libro Es Posible Recuperar Una Jolla Perdida. Nos gustaría invitarte cordialmente a este maravilloso Paudel de Conocimiento del 7 al 9 de octubre donde realmente si te gusta la literatura, te sentirás apasionado en estos tres días pues nos daremos lugar a un encuentro de escritores a nivel mundial los cuales tendremos para ti grandes mensajes en todas nuestras obras. Por lo tanto, si quieres adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura no te pierdas esta Expo del 7 al 9 de octubre. Un abrazo grande.